ay que ya me ha soltado mi OnePlus 7T pues si, pues si bueno familia, seguro que bienvenidos al canal vamos a ver los últimos detalles de este OnePlus 7T voy a intentar resolver las preguntas que siempre me habéis estado haciendo en los comentarios de los vídeos referente al tema de Aliexpress como que yo no tenía el problema del brillo automático y bueno, diferentes apartados en el cual, por si tenéis dudas a lo largo de este terminal, si lo compráis en Aliexpress si lo compráis directamente a través de la página web o directamente a través de Amazon para que veamos un poquito todas las posibilidades que tenemos con este OnePlus 7T OnePlus 7 Pro porque a la hora de comprarlo es casi lo mismo, ¿no? Bueno, deciros que me parece lo máximo vamos a hacer un re-unboxing porque voy a volver a introducir el dispositivo de todo lo que es la caja para enviársela a mi colega y vemos un poco, ¿no? volvemos a retomar el tema parecido este terminal en cuanto a su fotografía a nivel general de todo porque es un móvil a tener en cuenta a día de hoy está saliendo el Mi 10 que se ha presentado hoy me gusta mucho es un gran terminal pero no me gasto mil pagos un dispositivo de Xiaomi ni en 30 años más que nada porque directamente la lección china está en 600, 500 y pico aunque a ese sí que no me interesa comprarlo porque a ese sí le faltan lo que son las bandas y bueno, está el Oppo Fang X2 que tendría el mismo sensor ese IMX 586 para mí el Oppo es de lo mejor, ¿no? viniendo de Oppo, OnePlus, Realme, Vivo ya sabéis todos, ¿no? así que bueno, yo creo que es de lo mejor que podéis comprar en 2020 lo máximo porque a mí me tiene enamoradísimo y es de los móviles que más pena me va a dar deshacerme de él pero bueno, va a buenas manos así que nada, espero que os guste y dentro vídeo bueno, pues así he llevado mi máquina, ¿no? todo el tiempo aunque la verdad, la verdad, la verdad que esta funda tampoco es la mejor me gusta más la que viene de origen en la caja pero tampoco la he utilizado demasiado, ¿no? lo que sí he utilizado es este protector que se lo voy a quitar ahora mismo para ver realmente la pantalla en su pleno esplendor, ¿no? que se araña con mucha facilidad o que tengamos una protección córner y volver a las 6 el Mi 10 trae la versión 5 fijaros que tontería pero bueno, se araña tanto una como otra pero supuestamente tiene una mejor durabilidad, ¿no? de lo que es el cristal delantero y la verdad que ha sido una experiencia brutal, ¿no? también deciros que todas estas protecciones las tenéis en un vídeo por si queréis echarle un vistazo bueno, vamos a ver las especificaciones, ¿no? vamos a quitarle el cristal en vez de hacer el cristal le voy a, porque voy a mandarle este cristal templado que tengo aquí nuevo pero lo que voy a hacer que este se lo voy a quitar y se lo voy a dejar pegado aquí para que vuelva a reutilizarlo, ¿no? un momentito a ver si queda perfecto a la hora de quitarlo pero bueno, es una pena, ¿no? siempre decimos no, es que a mí no me gusta utilizar cristal templado me gusta llevarlo a pelo madre mía como queda pegado esto, ¿eh? este ya no va a valer por la esquina pero bueno no ha hecho no se lo voy a mandar así que la verdad que seguramente pueda utilizarlo sin ningún tipo de problema, ¿eh? Lito doble cristal templado llevas aquí dentro bueno, fijaros cómo se ve el pantallón madre mía qué preciosidad, ¿eh? qué preciosidad se lo he puesto en el minuto uno también el cristal de la cámara o no ha costado también una pregunta que siempre me dicen Jorge, a la hora de hacer la fotografía el flash impide un poco lo que es o ilumina lo que es la fotografía porque ilumina lo que es el cristal pues mirad sin ningún problema lo hace perfectamente y no hay ningún tipo de problema se lo voy a quitar también bueno, se lo voy a dejar puesto porque cuesta un poquito de trabajo pero fijaros qué bien le queda es el gran problema de este terminal lo que es su cámara porque sobresale demasiado pero es un diseño una construcción espectacular, ¿eh? para mí lo mejor que tiene el móvil es esta cámara redonda porque es diferente ¿no? a todo, ¿no? la verdad que cuando llevas este móvil dices tú madre mía llevo un cacharraco impresionante bueno, también le voy a mandar lo que es el vídeo de las protecciones tanto este que compré en Aliexpress como lo que es el de carbono me encantan me encantan y otra protección más ahora mismo estará viendo el vídeo y estará pero bueno eso se queda aquí mira este sensor de de huellas en pantalla es automático aunque sí que es verdad que tenemos que activarlo con doble toque ¿vale? fíjate el desbloqueo facial lo rápido que es pero el sensor de huellas es hiper mega rápido espectacular y casi ni tocarlo y se desbloquea espectacular no lo siguiente fijaros qué maravilla de móvil qué diseño qué botonera mira es que no se mueve apenas mira no se mueve apenas ¿eh? súper duro botón con estos dobles altavoces bueno un detallito no sería no tendría protección IP68 pero directamente deciros que dentro donde va la tarjeta no sería ampliable ojo con ese detalle esta versión será de 8 y 128 habría otra versión de 256 pero deciros bueno la versión más potente de McLaren y demás en el 7 Pro pero bueno ya yo creo que con 128 va de lujazo tenéis Google Fotos para hacer una copia de seguridad bueno así que me iba por los por los cerros de Úbeda deciros que tenemos esa gomita protectora y podríamos poner doble tarjeta SIM por si tenéis dos números de teléfono pero la verdad que el móvil está construido increíblemente y el paso del tiempo por él que yo lo he utilizado con la FUN y demás y no se me ha dañado absolutamente nada y el S20 Plus que casi no lo he sacado a la calle con el tema de cuarentena se me ha dañado ya un poquito y me da un coraje impresionante ¿no? en cuanto a la dimensión es 74 de ancho 160 de alto y 8,1 milímetros de grosor 8,1 milímetros de grosor súper finito aunque bueno la parte de la cámara engorda un poco más pero fijaros qué preciosidad ¿eh? es un móvil precioso no lo siguiente bueno esta será la pelas especificaciones ¿no? para esa persona que quiere flashear esta versión OxygenOS 10.0.8 de HD65AA ¿no? la verdad que no hay que comparar más en el brillo automático es un auténtico espectáculo es un maquinón impresionante con este 855 Plus es top-to-core a 2,96 su frecuencia de reloj un detalle respecto al Mi 10 por ejemplo ¿no? tendríamos 8 gigas de RAM de DR4X la verdad que tenemos de DR5 ¿no? los nuevos dispositivos de Xiaomi lo tope de gama de hoy día pero también deciros que tenemos un almacenamiento de 128 tipo UFS 3.0 al igual que el Mi 10 la única diferencia realmente es 665 al 855 Plus pero como os digo tampoco va a ser una diferencia impresionante y con este móvil vais a tener una experiencia brutal en todos los aspectos porque es un auténtico avión bueno vamos a ver un poco el software ¿no? de OxygenOS muy completo me encanta aunque bueno yo llevo siempre el Nova Launcher me gusta el Google Now tenerlo en el lateral pero la verdad que es un auténtico espectáculo vamos a poner el sólido que lo tenía quitado para lo que son las notificaciones a pesar del vídeo y bueno cuanto a la personalización tenemos modo noche tenemos actualmente de todo podemos modificar lo que es la huella podemos vamos a guardarlo lo que es el estilo del reloj no tenemos always en pantalla al estilo de Samsung ¿vale? no tenemos siempre un reloj ¿no? no ni como Huawei no sería de esta forma pero bueno la verdad que funciona bastante bien cuando nota que vas a tocar el móvil se mueve un poquito directamente se reactiva la pantalla para darte lo que es la luz en cuanto a los colores de configuración absolutamente de todo ¿eh? de todo fijaros podéis calibrar hasta el tipo de color que queréis ponerle ¿no? lo que son los botones y demás en los tonos es de lo que son los iconos si queremos modo oscuro queremos enlazar en modo oscuro y el color blanco en algunos aspectos también lo que son los paquetes de iconos podemos descargar paquetes de iconos como queramos y lo que son las formas si queremos ser redondo cuadrado yo que sé yo que sé absolutamente de todo que me encanta lo que es la personalización de este terminal en cuanto a la pantalla posibilidad de poner 90-60 a mí las 5 horas de pantalla siempre me ha dado con 90 yo movil a 60 Hz pues si tiene 90 lo dejo a 90 si es 120 lo dejo a 120 Hz y lo que voy a dejar es este teléfono a 60 teniendo la posibilidad de ponerla a 90 y que sea súper eléctrico y que sea como es este móvil porque es un auténtico avión porque se carga en un momento dentro de la caja viene un cargador de 30 vatios directamente de origen y te lo carga en 40-50 minutos bueno pero carga en un plis plas pero rápido aunque tengamos el cargador chino que no es el europeo cuando lo cargáis funciona exactamente igual aunque venga el adaptador lo del tema de la muesca podemos también quitarla pero a mí la gota de agua me parece espectacular este dispositivo tampoco es demasiado llamativo ni pierde lo que es lo que es el frontal es espectacular me encanta mejora de vídeo lo que es la pantalla ambiente tocar la pantalla para visualizar no lo tenía activado barra de estado podemos incluir cambiar lo que es la batería lo que es el porcentaje lo que es le ha mostrado la velocidad de descarga lo veis 0-0 también tenemos la posibilidad de gestos en la pantalla de bloqueo yo en mi caso tengo directamente para que se ponga a jugar un juego impresionante ¿no? el Call Duty directamente de origen cuando me enciendo la pantalla le doy al círculo y he hecho mi partidita con este sonido estéreo que es espectacular súper rápido en experiencia de juego no vais a tener un móvil mejor por muchos móviles que salgan actualmente esta va a ser una experiencia brutal con este sonido estéreo también un detalle que tampoco cuenta nadie que este teléfono es una tontería ¿no? pero tiene un extra en cuanto a la vibración Aptik vibración lo llama el fabricante la verdad que es un auténtico espectáculo lo que te aporta ¿no? este móvil en cuanto a experiencia de juego a la hora de escribir un mensaje a la hora de recibir una notificación las llamadas es increíble y bueno es un extra más ¿no? dentro de lo que es este sonido estéreo lo que es la vibración lo que es la pantalla de 90 Hz aunque su pantalla no sea Quad HD pero bueno tenemos 1080 x 2300 mirad que sonido ¿eh? ¡buah! hostia tío es que es es que este móvil es lo máximo fijaros que bueno no es un porcentaje muy elevado pero un 88 un 86% seguro que es el S20 Plus tenemos un 90% pero fijaros en esa gota de agua mirad como es jugar con este teléfono ¿eh? como suena el bicho super eléctico los gestos no One Plus lo hace de otra manera porque le damos aquí en el lateral y te pone ok Google directamente o el centro hacia arriba lo que es la multitarea y el ir hacia atrás tanto en un lado como en otro y la verdad que va todo increíblemente ¿no? es un auténtico espectáculo llévame a Barcelona el asistente de voz es formidable te lleva del tirón es un auténtico bombazo este terminal vamos a seguir un poco hablando de lo que es su batería tenemos 3800 la versión de One Plus 7 normal sería 3700 y 4000 en el terminal de One Plus 7 Pro bueno yo creo que las 5 horas de pantalla o 6 horas de pantalla es que es automático todo podemos también incluir para que no salga así recto para que cojamos el notch pero bueno no lo tengo configurado porque tampoco juego mucho a este juego pero es una experiencia brutal y el sonido sobre todo y la vibración en el juego como vibra el bicho mamá 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 Pobrecito. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Venga, vaya pepinazo. Venga, vaya partidaza. Venga, vaya partidaza. Para mí un punto muy importante en este terminal está la Gcam, que funciona bastante bien. Pero con la de origen yo no he tenido ningún tipo de problema. Pero para nada. Esta brisa vino que es su cámara delantera, trasera, un poquito de todo. He grabado vídeos para ver el tema del autoenfoque a la hora de hacer comparativas. Y no he tenido problemas ninguno. Va todo espectacular. Y bueno, también grabando... Bueno, forma correcta para poner... ...el hidrogén. No podemos hacer esto con este OnePlus. Siempre me dicen, ¿cómo puedes hacer grabar el móvil? O sea, mojar el móvil con lo que cuesta, ¿no? Pero es que están preparados para ello. Ahí cuando está la comparativa, mirad, esto era con el S20+. Me encantó lo que es la representación del color. El amarillento de lo que es las lámparas, ¿no? Lo que son las farolas de la calle. Es al detalle, porque no son tan amarillentas como el S20+. El gran angular funciona correctamente. El modo retrato también. La estabilización. Os voy a enseñar diferentes fotografías. Mirad, esto era por la noche. Es impresionante mi viaje a Granada hace un mes aproximadamente. Que menos mal que no subí a esquiar. Porque siempre tengo problemas y demás, ¿no? Con el tema de las caídas, por el tema del trabajo y demás. Y digo, bueno, espero no caerme. Y al final decidí no caerme para no forzarme, ¿no? Esto es por la noche. La recepción del audio magnífico. Y las fotografías. Es que es increíble, ¿eh? Fijad qué nivel de detalle. Esto era por la noche. Espectacular. Mirad qué foto, ¿eh? Mirad qué fotografía. Y bueno, os lo voy a dejar. Os voy a dejar las fotos y vídeos que he hecho. Y mirad qué pescadito más bueno. Mirad que por la mañana espectacular. Mirad en modo macro. Un móvil impresionante. Mirad qué fotos, ¿eh? Mirad qué nivel de detalle. Para mí de los mejores dispositivos al día de hoy. Aquí un poquito ya. Sí que es verdad que mete mucho relleno de color. Muy artificial. Pero en la noche, madre mía, cómo ha ido este móvil. Me ha encantado con sus últimas actualizaciones. No sé si... Mirad, ¿habéis visto el forzado que hace de colores? Al estilo Huawei. Mirad qué foto. Buah, me encanta el terminal, ¿eh? Me encanta el dispositivo. Y la verdad que es un espectáculo. La verdad. La cámara rápida. Cámara lenta solamente a 240. No tenemos la posibilidad a 960, pero bueno. Nivel de detalle impresionante. Está alto, o sea, no se escuchaba nada. Me ha sido increíble. Esto ya... Esto... Vale. Mirad. El selfie. Los interiores es la gran peguilla de la cámara. No me llega a gustar mucho el tema de los interiores. Esto es el hotel donde tuvimos... Vamos a probar la grabación. El hotel donde nos hospedamos. Siniestro. Fue una mierda de hotel que te cagas. Ay. Ay, vaca. Era un hotel de... El hotel era impresionante. Pero bueno. Pero el viaje. Esto es en Sevilla. Unos amigos. Bueno, esto debería de ser. Un pato sevillano, pero aquí... Pero bueno. Mirad las fotografías y vídeos. Y ya me contáis. Mirad las fotografías. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Borrar todo. Borrar todo. Borrar todo. Borrar todo. Borrar todo. Borrar todo. Bueno, mirad lo que viene dentro de la caja. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí estaría el bicharraco. Luego... Le voy a meter... Estas piezas. Que vienen con los cristales templados. Vea. Para que no se queje. Lo que son los vinilos. Lo que son los vinilos. Los vinilos. Lo que es el protector. Los dos cristales templados. Este me lo voy a quedar yo para mí. Este me lo voy a quedar yo para mí. Y... Aquí está el bicharraco. Ayyyy... Bueno, pues hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Que me deis un buen like. Que os suscribáis al canal. Y espero que me veáis en el siguiente video. Un saludo.